Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches a Salón Repleto desde la Ciudad Cultural Conex. La Fundación Conex les da la bienvenida para esta otra entrega, la número 30 de los Premios Conex 2012, este año destinados a la actividad de las artes visuales. Recordemos que los Premios Conex se entregan desde hace mucho tiempo, una larga trayectoria y una larga lista de premiados. Se entregan desde 1980 y consisten en premiar cada año a una rama diferente del quehacer nacional en ciclos de 10 años. Nos acompañan en este acto las autoridades de la Fundación Conex, encabezadas por su presidente, el doctor Luis Obsejevich, y también los integrantes del jurado, que en un ratito los voy a nombrar a todos. Creo que merecen un aplauso, ¿no? Ahora, yo les decía, una larga carrera, muchos años de entrega de premios a lo mejor de cada actividad, así que vamos a hacer una reseña de los Premios Conex desde 1980 hasta el 2011. ¡Gracias! 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 En 1982, 1992, en 2002, los Premios Conex fueron destinados a las artes visuales y nuevamente este año para esta actividad. En esta oportunidad se premian las trayectorias más relevantes durante la última década, 2002-2011. La Fundación Conex ha convocado a un gran jurado presidido por Luis Felipe Noé e integrado por 20 especialistas. Y esto es muy importante. El hecho de ser jurado significó auto-excluirse como candidato a los Premios Conex, un gesto que la Fundación Conex destaca y agradece. Ahora sí, el jurado, aquí adelante está Luis Felipe Noé, su presidente, su secretario general, Ricardo Blanco, lo integran además Ricardo Blanco, Blas Castaña, Rafael Cipollini, María Teresa Constantín, Alicia de Arteaga, Alberto Giudici, Facundo Gómez Minujín, Berto González Montaner, María Errada, Fabián Levenglick, Adriana Lestido, Matilde Marín, Eduardo Medici, Luis Felipe Noé, Lucía Pachenza, Emilio Riboira, Adriana Rosenberg, Diana Zayek, Fernando Sendra, Ronald Shakespeare y Diana Bessler. Un aplauso para todos ellos que han trabajado y mucho para que esta noche no solo haya premiado, sino que todo esto sea posible. La actividad de las artes visuales que se extiende, se distingue, perdón, este año, ha sido dividida en 20 disciplinas más una. Hay una yapa hablando en criollo, en forma excepcional, esta disciplina que es la número 21, está destinada a las entidades de artes visuales, en cada una de ellas se ha premiado a 5 figuras como las más importantes de la década. Todas estas personalidades, ahora las vamos a ver, recibieron sus diplomas al mérito, todos los premiados de esta noche recibieron sus diplomas el pasado 4 de septiembre. Y ahora es el turno de la bienvenida oficial a cargo del presidente de la Fundación Conex, el doctor Luis Obsejevich. Un aplauso para él. Señores premiados, señores jurados, señoras y señores, estamos hoy reunidos para la cuarta entrega de los premios Conex destinados a las artes visuales. Como en 1982, 1992 y 2002, hoy distinguimos a las figuras más representativas de esta expresión de la cultura argentina. Hace 33 años que venimos reconociendo a los mejores exponentes de nuestra sociedad como ejemplo para las nuevas generaciones. El gran jurado consideró más de mil personas nominadas por su trayectoria en la última década. En el mes de septiembre, 100 fueron galardonadas con el premio Conex Diplomas al Mérito. Esta noche distinguiremos a 20 de ellas con el Conex de Platino, más uno especial para una entidad de arte y de las mismas saldrá el Conex de Brillante. Quiero felicitar a cada uno de los premiados y desearles que continúen en su senda acompañados por el éxito. Agradezco muy especialmente al gran jurado por el profesionalismo y la dedicación con que ha trabajado. Muchas gracias. Y hablando del gran jurado, la palabra ahora del presidente del gran jurado, Luis Felipe Noé, que ahí está, un aplauso muy grande para él. Y para todo el jurado, ahora enseguida vamos a conocer los nombres de los premios. Luis Felipe Noé. Bueno, este es el acto culminatorio de los premios Conex 2012, en el cual se entregarán los Conex de Platino, de Brillante y de Honor, correspondiente a las artes visuales de la última década. Además, en esta ocasión, se entregarán los premios Conex la trayectoria de ocho importantes artistas a lo que la cultura argentina les debe un reconocimiento especial. Estos son Carlos Alonso, María Juana Eras Velasco, Yula Kosice, Tomás Maldonado, Marta Milugín, Quino, Josefina Rovirosa y Clorindo Testa. El gran jurado ha decidido hacer el justo reconocimiento a su trayectoria de muchos años que superan el accionar durante una década. Cabe señalar que este año se ha creado una disciplina especial para honrar entidades destacadas en el campo de las artes visuales, hoy una de ellas recibirá el Conex de Platino. Quiero destacar el espíritu de respeto mutuo y cordialidad que hubo en el jurado, pese a las lógicas discrepancias que no fueron muchas, salvo en las secciones en donde había muchos candidatos posibles como las que corresponden a pintura y escultura. Pero el criterio democrático prevaleció sin dar lugar a discusiones altisonantes. Agradezco al doctor Osehevich que me haya hecho el honor de represidir este jurado compuesto por personas a quienes respeto mucho. Si lo he aceptado, a pesar de que hace años que no quiero integrar jurados, sobre todo los de los salones, se debe a dos razones. La primera es haber compartido hace 10 años el premio Conex de Brillante con el entonces ya fallecido Víctor Gripo. Me pareció para el caso que nobleza obliga. La segunda razón es que si bien se eligen artistas para honrarlos por sus actividades, merecen todo respeto a aquellos que han sido considerados para las distinciones. Finalmente, felicito a todos los premiados y recuerdo a quien mereciera el premio Conex de Honor, el maestro Ardenquín. Muchas gracias. Le pedimos a Luis Felipe Noé que se quede aquí. Noé, le pedimos que se quede aquí porque lo vamos a hacer seguir trabajando. ¿Sí? Aquí, aquí. Y lo convocamos al presidente de la Fundación Conex, al doctor Luis Obsejevich, porque ahora sí empieza el momento de los premios. La disciplina número uno, pintura quinquenio 2002-2006. El quinteto de premiados es este. Diana Tohek, Jorge Pietra, Rogelio Poleselo, Alejandro Puente, Luis Tomacelo y Carlos Gorriarena Postmorte. El Conex de Platino es para Alejandro Puente. Alejandro Puente, premio Conex 2002. Su primera exposición en Buenos Aires fue junto a César Paternosco en 1964. Obtuvo el premio Gagenheim en 1967 y residió en Nueva York hasta 1971, año en que regresó a la Argentina. En 1985 representó al país en la Bienal de San Pablo. Expuso en Suiza, Alemania, Bélgica, España, Japón, Estados Unidos y México. Es académico de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Ahí está la foto. De rigor. Y ahora sí, le recordamos a Alejandro Puente, además de las felicitaciones, que tiene un minuto para los agradecimientos. Ahí está. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer primero este premio a mi grupo familiar. Y el agradecimiento a extenderlo a todos los que hicieron posible esto, desde el jurado hasta todas las personas que trabajan en la fundación. También quiero agradecer a todas las personas que están acá presentes y a todos los colegas también presentes. Y el último saludo y agradecimiento es para el señor Osehevich, luego de 30 años de estar luchando con esto y todavía que tenga una presencia tan manifiesta. Nada más. Buenas noches. Vamos a la próxima disciplina. Es la disciplina número 2. Pintura. Quintenio 2007-2011. Vamos a convocar a uno de los integrantes del jurado, Blas Castaña, para que se acerque a entregar el premio. Y ahora, el quinteto de premiados es este. Julio de Sagastizábal, Fermín Eguía, Daniel Santoro, Pablo Siquier, Juan Andrés Videla, Leopoldo Presas, Postmorton. El Conex, Té Platino, Fermín Eguía y Pablo Siquier. Invitamos a Fermín Eguía, primero a que suba al escenario. Expone desde 1965, su obra creativa, mayormente acuarelas, se mantiene alejada de las clasificaciones. Realizó muestras en Estados Unidos y Londres, recientemente en el Museo Carafa de Córdoba, de Artes de Neuquén y también en La Recoleta, participó de la Bienal del Mercosur. Fue premiado por la Asociación de Críticos y en 2011 obtuvo el Gran Premio de Honor del Salón Nacional de Pintura. Ahí está la foto. Ahora sí, su minuto para los agradecimientos. Ah, sube el otro, perdón, sube el otro. Pablo Siquier, ahora sí, perdón, perdón, Pablo. Pablo Siquier, premio Conex 2002 y 1992, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y en los talleres de Pablo Bobbio y Araceli Vázquez, Málaga, expuso en Nueva York, Houston, Madrid, San Pablo, Costa Rica y Lima y en varios museos de la Argentina. Este año, el Centro Cultural Recoleta realizó una retrospectiva de su obra, participó en Feria de Artes Nacionales e Internacionales en Latinoamérica, en Europa y en los Estados Unidos. Ahora sí, el turno de Fermín Eguía. Un momento para los agradecimientos. Bueno, muchas gracias. Nada más. Buenas noches. Muy bien. Lo convocamos a Pablo Siquier, Pablo. Buenas noches. Bueno, gracias a la Fundación por el premio, al jurado, aunque diciendo, claramente se lo tendría cargado a Fermín solamente. Y quería agradecer al Monchi y a Olivia, mis pequeños, y de alguna manera también es un premio a la trayectoria, así que también este premio es de mi amada esposa, Elisa Estrada, sin ella no hubiese podido hacer nada. Gracias. La próxima disciplina, Escultura y Objeto para el Quinquenio 2002-2006, ya está subiendo una de las integrantes del gran jurado, María Teresa Constantín. El Quinteto de Premiados, aquí está. Jorge Gamarra, Norberto Gómez, Pájaro Gómez, María Juana Eras Velasco, Mary Orensanz, Pablo Suárez, Postmortem. El Conex de Platino, Norberto Gómez. Por razones de salud no puede estar presente esta noche, recibe el trofeo su esposa Viviana, que aquí la tenemos, pero Norberto Gómez fue premio Conex en 2002 y 1992, escultor y dibujante. Desde 1967 realiza muestras individuales y colectivas en importantes museos de la Argentina y el exterior. Entre sus últimas exposiciones están ejercicios materiales, bronces y obras, 1967-2008. Sus trabajos variaron desde dibujos y cuerpos geométricos en sus comienzos hasta esculturas en yeso, bronce y resina de poliéster. Viviana. Bueno, yo vengo en nombre de Norberto porque él está por razones de salud, no puede venir. Agradece a todos, a la fundación, al jurado y a todos los compañeros con los que siempre estuvo a pesar de no estar presente en este momento. Muchísimas gracias de su parte. Disciplina número 4, escultura y objeto quinquenio 2007-2011. Lucía Pachenza, en este caso, es la integrante del jurado que va a hacer entrega al ganador de este quinteto de premiados. Miguel Arte, Ricardo Longhini, Edgardo Madanes, Pablo Reynoso, Adrián Villarrojas y Aurelio Macchi, Postmortem, el Conex de Platino, Miguel Arte. Fue premio Conex 2002, produjo su obra utilizando como medios a la pintura y al objeto. Su primera muestra fue en 1985 en la Galería Contemporánea de Río de Janeiro. En los 90, con técnicas experimentales de producción, produjo trabajos con materiales no tradicionales. El Museo Nacional de Bellas Artes hizo una muestra antológica de su obra en el 2003. En esta década obtuvo el primer premio Fundación Federico Clem y el premio Fundación Andrea. Muchas gracias y ahora los agradecimientos. Claro, Miguel. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Quería, bueno, agradecer a la Fundación, al jurado, a Yuyo, su presidente, y dedicárselo a todos también y todas las que me han ayudado a hacer mi obra, a desarrollar mi carrera. Y quiero recordar a Pablo Suárez, sin él yo no solo no hubiera llegado a hacer lo que hice, sino tal vez ni siquiera a ser artista, así que a la memoria de él, a mi hermosa Violeta que me acompaña y bueno, a todos los que me quieren y siguen lo que hago. Muchas gracias. La próxima disciplina, la número 5, dibujo, Ricardo Blanco es el integrante del jurado que ya está subiendo al escenario. El quinteto de premiados, aquí está, Carlos Alonso, Ernesto Ballesteros, Mónica Millán, Armando Zapia, Eduardo Estupía, Mildred Bad Burton, en este caso, Postmorte. El Conex de Platino, Eduardo Estupía. Fue Conex de Platino en 2002 y premio Conex en 1992. Trabaja con carbonilla, lápiz, grafito, pastel, óleo y acrílico con trazos particulares. Se caracteriza por inconfundibles tramas de líneas negras, superposiciones, barridos, introntas gestuales y contrapuntos de ornamentos y diversos signos gráficos. En 2006 tuvo su retrospectiva en el Centro Cultural Recoleta. En 2007 su obra ingresó al MoMA. La entrega, la foto y ahora sí, Eduardo Estupía, el agradecimiento. Felicitaciones. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, agradezco sinceramente a la Fundación Conex por esta persistencia en premiarnos y premiarme y al jurado, por supuesto, que ha tenido seguramente una ardua tarea en medio de tantos artistas buenos y muy buenos que actúan activos en este territorio. Agradezco también a mi galerista, Jorge Mara, cuyo apoyo ha excedido largamente la función específica de un galerista en los últimos 10 años y ha significado un impulso muy fundamental a mi carrera. Y por último agradezco a mis colegas pintores y dibujantes, a mis colegas de todo el área de artes visuales que invariablemente me devuelven estímulo y halagos constantemente y además de los cuales aprendo mucho. Así que muchas gracias. Un aplauso muy grande. Lo mejor de las artes visuales porque estamos entregando los premios Conex 2012 a las artes visuales desde el Centro Cultural Conex enseguida seguimos. ¡Gracias! 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 Ahora ha llegado el turno de las menciones especiales por trayectoria. Las menciones especiales por trayectoria se otorgan a quienes además de poseer sobrados méritos para ser premiados por su desempeño se destacan por su importantísimo y extenso recorrido en las artes visuales argentinas. Se entrega Blas Castaña que es miembro del gran jurado la primera de una serie de menciones ya está Blas aquí el premio Conex a la trayectoria es para Carlos Alonso. Por razones de salud y debido a que reside en Córdoba recibe el trofeo en su nombre su hija Mercedes hay mucho por decir de Carlos Alonso premio Conex de Platino 92 y 1982 estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes de Cuyo completó su formación con Spilimbergo Audivert y Salay realizó más de 200 muestras individuales y colectivas en el país y en el extranjero ilustró más de 40 libros entre ellos Don Quijote de la Mancha la Divina Comedia el Martín Fierro y el Matadero recibió numerosas distinciones entre ellas a la trayectoria artística del Fondo Nacional de las Artes en el año 2004 le mandamos un abrazo muy grande y ahora sí ya está la foto Mercedes muchas gracias el agradecimiento en nombre en nombre de mi padre muchísimas gracias a todos buenas tardes invitamos a Lucía Pachenza miembro del gran jurado para la próxima mención en este caso el premio Conex a la trayectoria es para María Juana Eras Velasco por razones de salud no puede acompañarnos esta noche recibe el trofeo en su nombre su sobrina Gabriela Eras María Juana Eras Velasco fue premio Conex en el 92 y en el 82 jurado de los premios Conex en el 2002 escultura de tendencia abstracto geométrica discípula de Lucio Fontana estudió dibujo y pintura con Emilio Petoruti expone desde 1947 y participa desde entonces en salones oficiales y de instituciones particulares en el país y también en el extranjero fue docente de la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova recibió premios a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes y del Museo Nacional de Bellas Artes entre otros Gabriela felicitaciones bueno quiero agradecer a la fundación al gran jurado y nada que estoy muy orgullosa de recibir este premio de mi tía gracias Adriana Rosenberg integrante también del gran jurado va a entregar la próxima mención el premio Conex a la trayectoria es para Tomás Maldonado vive en Milán no puede estar presente esta noche recibe el trofeo en su nombre su sobrina Susana Maldonado ahí está la foto Tomás Maldonado fue premio Conex en 1982 artista ensayista y educador activo participante del movimiento de arte concreto argentino de 1943 a 1954 con importante trayectoria docente en Alemania e Italia sus libros fueron publicados en italiano español alemán inglés francés y portugués en 2007 el Museo Nacional de Bellas Artes dedicó una exposición retrospectiva a su obra Susana Bueno buenas noches lamentablemente mi tío no pudo hacerse presente quiero agradecer esta prestigiosa fundación en nombre de él de la familia por esta mención especial por esta distinción que brinda esta fundación muchísimas gracias muchas gracias invitamos a subir al escenario a Alberto Judici también miembro del gran jurado adelante Alberto el premio Conex a la trayectoria en este caso es para Jula Kosice por razones de salud no puede estar presente esta noche con nosotros recibe el trofeo en su nombre el organizador de la bienal Kosice Tomás Hulton premio Conex de Platino 1982 premio Conex 2002 protagonista del movimiento de arte Madí y del arte concreto invención en 1949 introduce el agua en sus obras y crea la escultura hidráulica y la ciudad hidroespacial sus obras figuran en museos y colecciones particulares de la Argentina América Latina Estados Unidos Europa y también en Asia su turno muchas gracias Jula me pidió que dijera unas palabras para ustedes él hubiera querido estar aquí en esta ceremonia pero lamentablemente hace un par de meses sufrió una caída y está todavía en estado de recuperación justamente él pensaba que para esta época ya podía estar dado de alta pero hoy le dijeron que tenía para dos semanas más entonces bueno me pidió que viniera a buscar el premio en propias palabras de Jula él está pasando un año muy bueno a pesar de esta caída porque tuvo sendos homenajes de parte de la Secretaría de Cultura de la Nación y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con relación a sus 70 años de trayectoria en el arte contemporáneo este premio de la Fundación Conex viene a cerrar un año brillante para él le agradece mucho al jurado a las autoridades de la Fundación y al público presente muchas gracias aquí me piden que pregunte si el señor Alfredo Benavides Bedoya está presente en la sala aquí está y Gracias. Continuamos ahora con la entrega de los Conex de Platino, la disciplina número 6, grabado, entrega la jurado, Diana Zayek, que la convocamos al escenario, el quinteto de premiados. Lorenzo Amengual, Lolo, Alfredo Benavides Bedoya, Eduardo Iglesias Bricles, Lucrecia Orloff, Susana Rodríguez. Conex de Platino, Alfredo Benavides Bedoya y Eduardo Iglesias Bricles. Invitamos a Alfredo Benavides Bedoya, profesor nacional de pintura de la Escuela de Bellas Artes, Priliriano Puerredón, estudió con Antonio Pugía, dirigió el Museo de Escultura Comparada, Ernesto de la Cárcova, y cuenta con una larga trayectoria docente. Sus obras figuran en colecciones públicas y privadas del país y el extranjero, y está condensada en cuatro libros. Momento de la foto. Invitamos ahora a Eduardo Iglesias Bricles. Un aplauso nuevamente para él. Discípulo de Aida Carballo. Encuentra en la silopintura su lenguaje y su marca de estilo. En Buenos Aires realizó 30 muestras individuales. Su obra figura en colecciones públicas y privadas. Primer premio de grabado del Salón Manuel Belgrano. Premio Leonardo a la Gráfica. Y gran premio de honor del Salón Nacional. Estamos terminando con la foto. Invitamos a Alfredo Benavides Bedoya para su agradecimiento. Ahí está, Alfredo. Felicitaciones. Bueno, esto dura un minuto. Mi palabra dura lo pactado. Y en ese minuto podría yo decir muchas cosas. Muchas laudatorias hacia mis colegas premiados y otras muy, muy inconvenientes. Pero no. Voy a hacer lo que hizo el boxeador Maravilla Martínez. Le voy a dedicar este premio a mi madre, que está muy viejita. A mi madre siempre muy amada por mí. Como hizo Maravilla con la suya al dedicarle la pelea que ganó en Las Vegas. Se lo dedico a mi madre, Estela Bedoya Guido Hispano, que siempre creyó en el carácter poético de mi opción de vida. También se lo dedico a mis cuatro hijos. Lucas Belisario Amador, Emiliano Marcial, Miranda María de la O. y a Cecilio Laureano, Saltarín el Benjamín. Y ya que estamos, aprovecho para pedirle disculpas a ellos, a mis hijos y en público. Porque todos sabemos lo azaroso que es ser el hijo de un artista. Y sobre todo en nuestro querido país. Y encima con esos nombres, pobrecitos. Todos sabemos del sinsentido del que busca dar sentido. Le agradezco a la Fundación Conex su famoso premio y a mis maestros la sabiduría a mí dada para llegar a ganar premios como este. Esto dura un minuto y ya estoy en los segundos postreros. Mi palabra dura lo pactado. Pero quiero darles al final un pequeño espacio al amor que nunca acaba de morir y a la furia que siempre vuelve. Y que ambos han sido el combustible de mis piezas gráficas. Piezas gráficas que nunca habían existido y que tuvo la impertinencia de traerlas a nuestro mundo. El arte es la plusvalía devuelta a su origen. Ya sea este el lugar del amor o ya sea el de la furia. Muchas gracias a mis terapeutas. Continuamos ahora. Disciplina. Ah, perdón, el agradecimiento de Eduardo Iglesias Brickles. Perdón, Eduardo. Casi me dejan sin agradecimiento. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, yo aparte de agradecer a todos los que ya agradecieron sobradamente, a la familia, al premio Conex, a los jurados, etc. Quería destacar la calidad especial que tiene el premio Conex. Porque no es un premio al cual uno se presenta con una obra, sino que es un premio que uno, de repente, después de estar trabajando en el taller durante años, en la soledad, que significa eso, alguien lo llama por teléfono y le dice que se ha sacado este premio. Uno ahí se da cuenta de que todo ese trabajo de años, de horas, de miles de horas, de estar solo en el taller, no ha sido en vano. Por eso, muchas gracias. Ahora sí, la disciplina número 7, Arte Textil, entrega a la jurado María Errada, que ya está subiendo al escenario, el quinteto de premiados. Leo Chiaquio y Daniel Llanone, Marina de Caro, Susana Nancy Dragota, Roberto Fernández, Analia Segal, el Conex de Platino, Leo Chiaquio y Daniel Llanone, y Marina de Caro. Invitamos a Leo Chiaquio y a Daniel Llanone a que suban al escenario, ahí reciben su trofeo. En el campo del arte textil, realizaron obras que fueron exhibidas en salas de arte, museos y bienales. Sus obras están representadas en diversos museos y colecciones privadas del país y en el exterior. Realizaron importantes muestras individuales en California, París, Guatemala, y también en numerosos museos del país. Invitamos ahora a Marina de Caro. Marina, adelante. Va a recibir su trofeo. Marina fue premio Conex en 2002, artista visual y licenciada en Historia del Arte. Dirige un taller para artistas. Realizó tres exposiciones individuales, ocho performance, tres bienales y numerosas exposiciones colectivas. Coordinó Proyecto Trama, un programa internacional de cooperación y confrontación entre artistas. Además, por supuesto, de otros trabajos. Ahora sí, le pedimos a Leo Chiaquio y Daniel Llanone su turno para los agradecimientos. Felicitaciones. Buenas noches. Le agradecemos a la Fundación, al jurado. Le queremos dedicar el premio a nuestras familias, a nuestra familia, a Piolín y a Doménico, a nuestros amigos que hoy están y los que se fueron y a todos nuestros colegas. Gracias. Muchas gracias. Marina de Caro. Ahí se acerca su agradecimiento. Felicitaciones. Bueno, agradezco a mi familia, le agradezco todos los días, así que no es necesario este premio. Agradezco a la Fundación Conex y agradezco a toda la comunidad artística, a los artistas organizados, a los artistas más o menos organizados y a los artistas desorganizados por mantener este espacio que es el arte, que es el que nos permite independencia de pensamiento. Gracias. Un aplauso muy grande. Disciplina 8. Arte conceptual para el quinquenio 2002-2006. Entregan en este caso y les pedimos que vayan subiendo al escenario Ernesto Orlando, Carlos Hanel, miembros del Consejo de Administración de la Fundación Conex. El quinteto de premiados. Aquí está. Mirta Dermisache, Roberto Horacio Elía, León Ferrari, Margarita Paxa, Horacio Zavala, Luis Fernando Benedit, en este caso post-morte, Conex de Platino, León Ferrari. Por una operación reciente, no puede estar presente esta noche. Aquí está su esposa Lucía, que va a recibir el trofeo, también su hijo. León Ferrari fue premio Conex en 2002 y 1992, pintor, dibujante, escultor, estudió ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, hecho que le facilitó un conocimiento de las estructuras y los materiales para elaborar esculturas con cerámica, yeso, cemento, alambres y madera. Los pilares temáticos de su obra fueron las guerras, las formas de intolerancia, la religión y la memoria. Publicó libros de collage literarios, dibujos y ensayos vinculados a aspectos del arte. Realizó cerca de 50 muestras individuales y participó de innumerables exposiciones colectivas. Sus obras se encuentran en museos y colecciones de la Argentina, México, Colombia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Italia y Suiza. Allí está la foto. y un aplauso muy grande entonces para este trofeo, este premio para León Ferrari. La próxima disciplina, Arte Conceptual para el Quinquenio 2007-2011. Invitamos al integrante del jurado, al miembro del jurado, Fabián Levenglick, el quinteto de premiados. Leandro Katz, David Lamelas, Jorge Macchi, Liliana Porter, Juan Carlos Romero. El Conex de Platino es para Juan Carlos Romero. Participó en numerosas muestras en el país y el exterior en grabado, fotografía, instalaciones, performance, arte correo, poesía virtual, libros de artista y otras formas de arte con carácter experimental. También en importantes bienales alrededor del mundo. Cuenta con una extensa trayectoria docente. Integró grupos de gráfica, experiencias visuales y acciones de intervención pública y política. Integra el grupo de investigación Conceptualismos del Sur. Obtuvo más de 15 premios. Y esta noche se lleva otro. Juan Carlos Romero. ¿Ya está la foto? Su tiempo ahora para los agradecimientos. Juan Carlos, felicitaciones. Bueno, como siempre agradezco a la Fundación, a los indicantes del jurado, en particular a mi compañera María Ester, a mis hijos, a mis nietos y a mi hermana en particular. Y a los compañeros de ruta, a todos los compañeros que estuvieron conmigo trabajando toda la vida y a los que me acompañaron y lucharon conmigo en estas épocas tan difíciles. Gracias. La próxima disciplina, instalación, entrega a la jurado Alicia de Arteaga, el quinteto de premiados. Leandro Erlich, Sebastián Gordín, Karina Peisajovic, Graciela Sacco, Mariano Sardón, Sergio Avello, posmortem, Carlos Gallardo, posmortem. Conex, de platino, Leandro Erlich. Leandro Erlich ha viajado ayer lunes, se fue a París para entrevistarse hoy con su alcalde. Es para concretar una obra para la vía pública en París. Se disculpó por no poder estar... Recibe el trofeo en su nombre, su madre Paulina. Les recuerdo que Leandro Erlich fue premio Conex en 2002. Su obra se destaca por sus simulacros de fragmentos de espacios cotidianos. Participó en muestras individuales y colectivas en el país y en el exterior. Sus obras están en colecciones públicas y privadas en distintas partes del mundo. Paulina, felicitaciones. Y ahora sí, el agradecimiento. Bueno, este... Leandro está de viaje, por eso no pudo participar de este acto, está trabajando. Me encomendó representarlo y agradecer a la Fundación Conex, al jurado, por esta distinción. Y bueno, eso, y estoy muy orgullosa de este hijo mío. Nada más. Disciplina 11, arquitectura quinquenio 2002-2006. Entregan los jurados, Berto González Montaner y Emilio Riboira. Se acercan al escenario. Quinteto de premiados. Juan Manuel Bordagaray, estudio Bertolino Barrado, estudio Bórmida y Lanzón, estudio Gerardo Caballero y Maite Fernández, estudio Urgel Penedo Urgel, Mario Roberto Álvarez, posmorte. El Conex de Platino es para Juan Manuel Bordagaray. Por haber sido recientemente operado, no puede estar presente esta noche. Recibe el trofeo en su nombre, su esposa Sara, también arquitecta, y su nieto Antonio. Juan Manuel Bordagaray fue fundador del estudio de arquitectura Bordagaray, Gastelú Marré, decano de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA, por dos periodos, profesor titular emérito desde 1993 y doctor honoris causa desde 2008 de la Universidad de Buenos Aires. Es fundador y presidente de la Fundación Urbana. Ya está la foto. Sara y Antonio, la esposa de Juan Manuel Bordagaray y su nieto. Ahí está, los agradecemos. En primer lugar, voy a agradecer a la Fundación Conex por este honor que nos han dado, sobre todo a Manolo. No me queda más que agradecerles y además mencionar a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires mi hogar académico y soporte de mi trabajo a lo largo de casi medio siglo. A ellos, a mis exalumnos y a todos los colaboradores y miembros de los equipos que me acompañaron, a todos ellos, muchas gracias. Disciplina número 12, arquitectura quinquenio 2007-2011. Se entregan nuevamente los jurados Berto González Montaner y Emilio Riboira. Quinteto de premiados. Mario Corea, Ignacio Dal Rocha, Estudio Isenson, Estudio Moscato Yere, César Peli. El Conex de Platino, César Peli. Premio Conex 1992 y 1982, arquitecto de la Universidad Nacional de Tucumán, máster en arquitectura de la Universidad de Illinois, titular del Estudio Peli Clark Peli. Tiene obra construida en diversas ciudades del mundo como Nueva York, Hong Kong, Madrid, Buenos Aires. Su obra más emblemática son las Torres Petronas en Kuala, Lumpur. Es miembro de la Academia Norteamericana de Artes y Letras y también de la de Diseño de la Internacional de Arquitectura y de la de Arquitectura de Francia. Fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Yale y es doctor de Artes en esa casa de estudios. Obtuvo múltiples distinciones por su labor. Y ahí está la foto. Felicitaciones. Un aplauso muy grande, por supuesto. La próxima disciplina, Diseño Gráfico, entrega a la jurado, Diana Zayek, que se va acercando ya al escenario. Adelante, Diana. Diseño Gráfico, el quinteto de premiados. Juan Lobianco, Manuela López Anaya, Marius Ribeiro Villar, Alfredo Saavedra, Lorenzo Jexpia. El Conex de Platino es para Juan Lobianco. Dirige su estudio de diseño cultural, realiza ediciones de arte y fotografía, pósteres, discos, sistemas de identidad visual para instituciones culturales y artistas. Fue responsable de la comunicación visual del Teatro Colón, del Teatro San Martín, el Fondo Nacional de las Artes y el Mozarteum argentino. Diseño libros para importantes editoriales. Es director de arte de la revista Todavía de la Fundación OSDE. Y ya está allí, muy bien. Después de la foto, felicitaciones, Juan. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Primero, mi agradecimiento a todos los artistas e instituciones que confiaron en mi trabajo. Muy especiales al querido Kibe Stipe, que me abrió alguna vez las puertas del Teatro San Martín y me marcó el camino. Y bueno, quiero dedicárselo muy especialmente a Laura Malositi Costa, mi luz esencial. A Paola Pavalero, mi hija del alma por muchos años, Pilar del Estudio, que ahora vuela sola. A mis hijos Federico y Bruno. Y gracias a la Fundación y al semejante jurado, es un honor estar acá. Buenas noches. La siguiente disciplina, Diseño Industrial, entrega el Secretario General del Gran Jurado, Ricardo Blanco, que ya se acerca al escenario. El Quinteto de Premiados. Diana Cabeza, Juan Caballero, Federico Churba, Hugo Cogan, Alejandro Sarmiento, Conex de Platino, Diana Cabeza, y Juan Caballero. Invitamos a Diana Cabeza, ahí está, subiendo al escenario, Premio Conex 2002, arquitecta, diseñadora especialista en equipamiento urbano, centra su reflexión y diseño en elementos urbanos y soportes de uso comunitario para el espacio público. Sus diseños publicados en las más importantes revistas especializadas internacionales, fueron licenciados, en algunos casos, a empresas europeas. Ahora sí, lo invitamos a Juan Caballero. Adelante, Juan. Felicitaciones. Va a recibir su trofeo. Juan Caballero estudió dibujo, pintura, arte y comunicación visual en la Escuela Superior de Bellas Artes de Río de Janeiro. Realizó trabajos para Francia, Italia, Venezuela y Brasil. Trabaja para importantes marcas en su propio estudio de diseño gráfico, industrial, de imagen corporativa, de arquitectura publicitaria y fotografía y además es docente. Ya está la foto, ahora sí, la invitamos a Diana Cabeza para su agradecimiento. Buenas noches, agradezco mucho al jurado por haberme votado y agradezco a la Fundación. Este premio para mí es una bisagra, una gran responsabilidad y un gran compromiso para el futuro. agradezco al periodismo y a los críticos especializados en diseño por haber publicado y haber divulgado mis cosas a nivel nacional e internacional. Agradezco a mis compañeros de ruta, Elizabeth Cabeza, Martín Wolfson y Diego Jarsak con los quienes hace años estamos trabajando en este tema que es vestir la ciudad. le dedico este premio también a todos los jóvenes y les quiero decir que tengan sueños porque detrás de los sueños hay realidades. y también le agradezco a mis clientes arquitectos, desarrolladores públicos o privados que gracias a ellos bueno, tenemos nuestra fuente de trabajo y también quería dedicar este premio a los trabajadores de planta de los municipios de todo el país de las ciudades de las provincias hasta de los pueblitos más chicos muchas gracias y convoco a los intendentes a empezar a trabajar en otro tema que nos falta que es el cuidado y el mantenimiento del espacio público por último quería dedicarle este premio a dos personas que me ayudaron en mi vida a estructurar mi persona y a ser siempre mejor y a darme toda la libertad para trabajar uno es mi marido Jorge Hampton arquitecto acá presente y otro es mi papá Miguel Cabeza que como otros industriales en los años 50 pudieron construir empresas que fueron un orgullo para la nación y que luego fueron desbastadas por políticas económicas equivocadas e importadas este pasado lo mido no con nostalgia ni con melancolía sino que lo miro como un gran ejemplo estos hombres estos empresarios estos industriales y todos los diseñadores como Hugo Cogan que está ahí presente que trabajaron para estas empresas son para nosotros los diseñadores un no sé como un gran ejemplo para seguir y para pensar en el futuro gracias Juan Caballero Conex de Platino lo que usamos buenas tardes agradezco a la fundación agradezco a todo el jurado y quiero hacer un agradecimiento a todos aquellos que en el transcurso de mi vida me han dado cosas para hacer lo que ahora soy muchas gracias pasamos ahora a la disciplina número 15 diseño de indumentaria Alicia de Arteaga integrante del gran jurado ya está aquí para entregar el trofeo el quinteto de premiados Martín Churba Pablo Ramírez Manuela Rasquido Mariano Toledo Baranasi Víctor del Grosso y Mario Buraglio Conex de Platino Martín Churba y Manuela Rasquido invitamos a Martín Churba premio Conex 2002 y 2008 con formación en artes escénicas y en diseño gráfico descubrió su pasión por lo textil en 2002 desarrolla tramando un emprendimiento que combina investigación textil con desarrollo estratégico de diseño su estilo reúne una unidad de diseño textil de indumentaria de objetos para vestir la casa la consultoría de imagen y campañas para empresas ¿dónde está la foto? ahora la convocamos a Manuela Rasquido adelante Manuela felicitaciones va a recibir su trofeo la foto Manuela un poquito más cerca de los fotógrafos mientras tanto Martín Churba el turno del agradecimiento Martín felicitaciones buenas noches a la Fundación Conex muchísimas gracias a la familia Osejevich al gran jurado y le dedico este premio a mis padres aquí presentes muchísimas gracias Manuela Rasquido ahora sus palabras bueno muy buenas noches muchísimas gracias al jurado muchísimas gracias a la Fundación Conex muchas gracias a mi familia a mi compañero de toda la vida Enrique Salvatierra mi hijo Jerónimo hija Chita y también a un lugar que está a 1500 kilómetros de acá que se llama Santa María Catamarca que dan los valles calchaquíes y que sin duda influyó muchísimo en mi obra en mi trabajo en mi cosmogonía estética muchas gracias seguimos ahora con los premios Conex a la trayectoria invitamos al presidente de la Fundación Conex al doctor Luis Obsejevich que se acerque al escenario al presidente del gran jurado Luis Felipe Noé ambos van a entregar las próximas cuatro distinciones ¿estamos? el premio Conex a la trayectoria es para Josefina Rovirosa su trayectoria abarca más de 50 años y son diversas las etapas que ha atravesado sus obras se encuentran en distintos museos y galerías del mundo en colecciones internacionales se expuso recientemente en el Centro Cultural Recolete está por presentarse un libro que abarca toda su trayectoria y además Josefina Rovirosa es ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires les pedimos que se acerquen un poquito a los fotógrafos así hacen su trabajo y la queremos escuchar a Josefina Rovirosa la invitamos a Josefina está muy entretenida con los fotógrafos ahora sí la escuchamos la escucha la me escuchan como una obediente respetuosa del tiempo de hablar un minuto gracias 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 el siguiente premio Conex a la trayectoria es para Clorindo Testa Clorindo Testa fue premio Conex de Platino en 1992 y 1982 ha reciclado la ciudad cultural Conex destacándose la escalera Puente por donde ustedes esta noche pudieron llegar aquí entre sus más importantes proyectos están el Banco de Londres y América del Sur la Biblioteca Nacional el Centro Cívico de Santa Rosa y el Hospital Naval participó en las Bienales de Venecia y San Pablo en varias oportunidades realizó importantes muestras y tuvo su retrospectiva arquitecto y artista en Holanda en el año 2000 doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires y también honoris causa en arquitectura de la Universidad de Roma lo invitamos a Clorindo Testa vamos a escuchar sus palabras en este premio a la trayectoria lo escuchamos es muy curioso recibir un premio a la trayectoria que yo creo que empezó en el año 40 y pico cuando entré a la facultad o sea he tenido tiempo para desarrollar muchas cosas y me divertió mucho en todo ese tiempo así que muchas gracias y hasta luego seguimos el tercer premio a la trayectoria en este caso premio Conex a la trayectoria para Marta Minujín Marta Minujín fue premio Conex de Platino en 2002 y 1982 premio Conex en 1992 en 1963 realizó su primer la destrucción realizó obras efímeras de participación masiva como el Partenón de Libros Carlos Gardel de Fuego y la Torre de Babel con libros de todo el mundo realiza bastidores tramsicodélicos colchones ventanas y performance su obra es parte de museos y colecciones de todo el mundo en 2011 el centro Pompidou de Nueva York adquirió uno de sus colchones para su colección aplauso muy grande ahora si la escuchamos Marta bueno agradezco a la Fundación Conex y a Luis por tener la paciencia de darme este premio por cuarta vez porque hace cuatro décadas y también me gusta ver que uno de los miembros del jurado fue mi hijo quiere decir que aprendió a vivir en arte entonces termino esto diciendo mi frase de cabecera que es las grandes obras las crean los genios locos las ejecutan los luchadores natos las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos el siguiente premio Conex a la trayectoria es para Joaquín Lavado Quino premio Conex de Platino 1992 y 1982 publicó en periódicos de distintas partes del mundo su tira más conocida Mafalda comenzó en 1964 y fue editada en varios idiomas al igual que sus libros recibió los premios Palma de Oro Dibujante Internacional del Año en Canadá Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo Primer Medalla del Bicentenario entre muchísimos otros Ciudadano Ilustre en Mendoza Córdoba Buenos Aires Guayaquil Lima y Salamanca Lo invitamos a Joaquín ya están las fotos ¿sí? Lo invitamos ahora sí a Joaquín Lavado a Quino para sus palabras otro de los premios a la trayectoria de esta noche de los premios Conex 2012 lo escuchamos Hola buenas noches a todos agradezco por supuesto a la Fundación Conex al gran jurado y que me ha otorgado este premio por tercera vez también a su exageración y bueno agradezco a mi mamá que me dejó desde chiquito dibujar sobre la mesa de álamo blanco que teníamos en casa a condición de que después yo con jabón y lavandina y un cepillo la limpiar otra vez y por supuesto a Guillermo Divito que fue un personaje muy importante para mi vida y me ayudó muchísimo como Miguel Brascó también me ayudó muchísimo muchas gracias a todos enseguida seguimos con esta la entrega número 33 de los premios Conex ya venimos Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Carlos Loasó Caloy, Juan Matías Loasó Tute, Cristóbal Reynoso, Crist, Ricardo Ciri, Liniers, Roberto Fontanarosa, postmortem, Francisco Solano López, postmortem. El Conex de Platino es para Carlos Loasó Caloy. Gracias por ver el video. Clemente. Sus trabajos están recopilados en más de 20 libros. Desde 1990 creó y condujo el ciclo televisivo Caloy en su título. Muchas gracias por estar aquí. María Verónica Ramírez, ahora sí la invitamos a... Para su agradecimiento. Bueno, muchas gracias y aprovecho para decir que soy María Verónica Ramírez. María Verónica Ramírez. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La disciplina número 17, Ilustración. Convocamos a Alberto Giudici, que está aquí con nosotros para la entrega del siguiente trofeo. Y el Quinteto de Premiados, aquí está Diego Bianchi, Enrique Breccia, Carlos Nine, Miguel Repiso, Rep, Luis Scafatti, Andrés Cacioli, postmortem. El Conex de Platino, Carlos Nine. Se expresa alternativamente a través de dibujos, ilustraciones, pinturas, esculturas, murales, historietas y cine documental o animado. Autor de más de 20 libros publicados en Francia, Holanda, España, Inglaterra, Alemania, Japón, Taiwán, Estados Unidos, Argentina, Brasil. Participó en muestras colectivas e individuales aquí en la Argentina y también en distintas partes del mundo. Ya está la foto. Ahí está, quedaba una. Una más. Rápido, chicos, por favor. Ahí está. Su trofeo. Y el momento de Carlos Nine. Felicitaciones, Carlos. Lo escuchamos. Felicitaciones. Bueno, buenas noches. Voy a obviar, porque tenemos poco tiempo, el consabido agradecimiento. Obviamente le agradezco a un montón de gente. Pero voy a darme la libertad de transferir el premio a tipos que no sé si mucha gente los conoce, como Alberto Breccia, como Eduardo Ferro, como Molina Campos, que sí es conocido. Luis Medrano, Oski, porque ellos son los que realmente me abrieron el placer de tratar de dibujar cuando veía las revistas impresas y lidiaron con algo que es muy importante, que es la estética en la masa, en el pueblo. Entonces, eso yo nunca me lo olvidé y quería dedicarle este premio a ellos y seguramente se los voy a hacer llegar de alguna manera. Así que, muchas gracias por todo. La siguiente disciplina, fotografía quinquenio 2002-2006. Entrégala a jurado Adriana Lestido, quinteto de premiados. Facundo de Subiría, Oscar Pintor, Juan Trapnick, Dani Yaco, Marcos Zimmerman, Humberto Rivas, posmorte. El Conex de Platino es para Juan Trapnick. Fotógrafo, docente, curador, miembro, fundador del Consejo Argentino de Fotografía, fue director de la Fotogalería del Teatro San Martín, creó y dirige el Espacio Fotográfico del Teatro de la Ribera. Su obra forma parte del Mamba, Museo Nacional de Bellas Artes, de Bellas Artes de Houston, Casa Europea de la Fotografía y la Biblioteca Nacional de Francia. Le pedimos a Juan Trapnick. Ahí está la foto. Sus palabras, lo escuchamos. Juan, felicitaciones. Compartir este premio, primero, antes que nada, con Marta, mi compañera de toda la vida, con mi familia y con los colegas, amigos, con los que he aprendido durante toda mi carrera, con los alumnos, con los alumnos que creen que están aprendiendo de mí, mientras yo aprendo de ellos. Y gracias por estar aquí esta noche. Nada más. Tengo que preguntarles si en la sala está Marcos López. Ahí está. Seguimos. Disciplina número 19, fotografía quinquenio 2007-2011. Entrega por el jurado, Facundo Gómez Minujín. Quinteto de premiado. Anankea Sef. Laura Gluzman. Marcos López. Esteban Pastorino. Res. El Conex de Platino es para Marcos López. Premio Conex 2002. En 1984, co-creó el grupo Núcleo de Autores Fotográficos. Trabajó en fotografía documental y como realizador de documentales. Entre 2001 y 2002, desarrolló un grupo de reflexión estética y de producción fotográfica. representan su obra Galerías de Madrid, Buenos Aires y también en Francia. Marcos López ya está allí y lo escuchamos. Felicitaciones, Marcos. 45 segundos. Algo se mueve en el fondo del Chaco Boreal. Sombras de bueyes y carro buscando el confín. Lenta mortaja de luna sobre el cachapé. Muerto el gigante del bosque en su viaje final. Y va encendiendo en la floresta el chicotazo al estallar y es una música crujiente por la agreste soledad. Camino y carro van marchando y al rodar van despertando en el hombre todo un mundo de ilusión. Un poema de Ramón Ayala para mi esposa, Lena Eskenazi García, productora ejecutiva de este film que acabamos de terminar y a la que le doy todo mi amor y a mis hijos, Aarón y a Leona. Disciplina 20. Video Arte. Entrégala a jurado Diana Bexler. El quinteto de premiados. Nicola Constantino, Andrea Juan, Silvia Rivas, Graciela Takini, Carlos Trilnik. Conex de Platino, Graciela Takini. Pionera del videoarte y los nuevos medios, curadora, docente, investigadora, gestora y curadora durante 30 años en cultura del gobierno de la ciudad. Representó al país en la Bienal de La Habana en 2009. En 2011 realizó su muestra antológica, Grata con Otras. Exhibió, entre otros lugares, en Corea, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. La invitamos a Graciela Takini. La vamos a escuchar. Acaba de recibir su... Qué contentos estarían mis padres y Alberto en este día. Gracias a Conex, al jurado, a todos los que hicieron posible que yo hiciera esta trayectoria. y estoy muy contenta porque en mi familia también se ve la semilla del arte, lo único que nos puede hacer explotar la cabeza. Gracias. Como lo dijimos al comienzo de esta ceremonia, este año el gran jurado ha creado una disciplina, que es la disciplina número 21, para destacar la labor de las instituciones vinculadas a las artes visuales, la trayectoria y también la ejemplaridad. Le han valido este reconocimiento, en este caso, a estas entidades de artes visuales. Entrega por el jurado, María Teresa Constantín, y el quinteto de premiados. Aquí está. Bienal de Escultura del Chaco, Fundación Urunday, Centro Cultural Parque de España, Museo Provincial de Bellas Artes, Franklin Rawson, el Palé de Glass, Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. El Conex de Platino, es para Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Reciben el trofeo Nora Hoshbaum, que es la directora de la institución. La acompañan miembros del Consejo de Gestión, Estela de Carlotto, Lita Boitano, Graciela Lois, Mauricio Brodsky, Laura Conte, Patricia Tapatá de Valdés y Jaime Sorín. También Florencia Batitti, Coordinadora de Artes y Visuales del Espacio. Les recuerdo que el Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, es un espacio público ubicado a orillas del Río de la Plata. Alberga el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, un conjunto de esculturas contemporáneas y la Sala País, presentes ahora y siempre, que es un recinto de exposiciones donde se realizan actividades artístico-educativas y donde está el Centro de Documentación y Archivo Digital de la Base de Datos del Monumento para Consulta Pública. Además, este monumento es pionero entre los proyectos que conjugan el arte y la memoria. ¿Invitamos? Bueno, buenas noches. En nombre del Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, integrado por los organismos de derechos humanos, la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad, muchísimas gracias a la Fundación Conex, a su presidente, muchísimas gracias al jurado, todos ustedes, miembros del jurado, saben que cada uno de ustedes son personas muy importantes para el Parque de la Memoria como personas y como su trayectoria y sabemos que este premio ha sido realmente muy querido por ustedes. Queremos hacer un agradecimiento muy especial a su presidente, a nuestro querido Yuyo Noel y solamente quería decirles como directora del parque que estos 14 años y este lugar donde cruza el arte, la política, la memoria, no hubiera sido posible sin nuestras madres, nuestras abuelas, los organismos de derechos humanos que desde hace 14 años luchan por este espacio, persisten en que este espacio hoy esté como está. Quiero agradecerle muchísimo a ellas y a ellos, acá hay un padre, a los miembros que integran el consejo porque nos apoyan, a mí como directora y a todo el equipo que trabajamos de manera permanente. Quiero agradecer también a Marcelo Brozcchio que hoy no está por estar de viaje y es miembro muy activo del parque, a Florencia Batitti, la curadora del parque y una compañera de trabajo excepcional, a todo mi equipo que anda por ahí, que trabajan todos los días para que ese parque esté abierto. Y realmente, nada, muchísimas gracias, es un desafío enorme, un proyecto de esta magnitud, así que realmente gracias a todos y buenas noches. Nora Hoshbaum, directora de la institución. Otro de los momentos de esta entrega de los premios Conex 2012, el Conex de Honor. Entrega el presidente de la fundación Conex, Luis Ovcejevich, que ya se está acercando aquí al escenario, el presidente del gran jurado, Luis Felipe Noé. El Conex de Honor se confiere a una figura de sobresaliente relieve fallecida durante la última década. Este año, el gran jurado ha tomado la decisión de entregar el Conex de Honor 2012, Carmelo Ardequín. Recibe el trofeo su esposa, Sofía Kunz, Carmelo Ardequín, pintor, escultor y poeta. En 1936, realizó sus primeras pinturas no ortogonales, transgrediendo el marco tradicional. Fue cofundador del movimiento Madí junto a otros artistas. Realizó cuadros, objetos, estructuras móviles, obras de marcos poligonales, cóncavos, convexos, coplanales y collage. En 1948, viajó a París y se quedó definitivamente. Unas palabras. Vamos a escuchar ahora de Sofía. Y enseguida se viene el Conex de Brillante. Quiero agradecer a la Fundación Conex y al jurado y al jurado que otorgaron ese premio de honor Conex a Carmelo Ardenquín. También quiero felicitar a todos los artistas premiados en este evento. Carmelo Ardenquín murió hace dos años. Él siempre decía que morir es retirarse del juego. Él se retiró del juego, pero continúa, continúa, continúa. Y continúan sus obras y su talento y su éxito y su memoria y nuestra admiración y mi nostalgia. Gracias. Hemos llegado ahora al momento cúlmine de esta ceremonia, la entrega del Conex de Brillante 2012 para las máximas figuras de la década de las artes visuales argentinas. El gran jurado de los premios Conex ha decidido otorgar el Conex de Brillante 2012 León Ferrari y a César Peli. Le invitamos a César Peli a subir al escenario. Recibe el trofeo de manos del presidente de la Fundación Conex Luis Obsejevich y del presidente del gran jurado Luis Felipe Noé. César Peli ha viajado especialmente desde Estados Unidos donde recibe para estar esta noche con nosotros y recibir este premio. El momento de la foto. Por una operación reciente León Ferrari no puede estar presente esta noche así que invitamos a subir al escenario a Alicia su esposa adelante Alicia y a sus hijos recibe recibe Alicia el Conex de Brillante aquí están los hijos pero está Alicia también aquí en la sala recibe del presidente de la Fundación Conex y del presidente del gran jurado invitamos a la familia de León Ferrari a acercarse para el agradecimiento aquí sus hijos está Alicia allí en la platea hola buenas noches Mariali Ferrari Pablo Ferrari Alicia está sentada en la primera fila le pregunté esta mañana a León que quería que diga y me dijo somos todos buenos y después le pregunté no querés agradecer a alguien y me dijo es una doble es un doble premio el hecho de recibirlo de un jurado presidido por el Yuyo Noé muchas gracias a todos invitamos ahora a César Pelli a acercarse al estrado lo vamos a escuchar Conex de Brillante 2012 quiero agradecer al jurado a la Fundación Conex a su presidente Luis y también quiero agradecer a mi madre que me puso en el sendero apropiado para mí yo como muchos de ustedes saben yo soy un expatriado hace 60 años que vivo y trabajo fuera del país así que recibir este reconocimiento de esta Argentina a quien tanto quiero es muy muy especial esto realmente me toca el corazón a mí estoy muy emocionado en este momento así que les agradezco no solo a la Fundación y al jurado sino a todos ustedes por estar aquí y participar de este momento tan especial para mí así que muchísimas gracias un aplauso un aplauso muy grande por último y ahora si ha llegado en esta noche tan especial de reencuentro de mucha gente que ha venido especialmente el momento de la foto así que invitamos a todos los premiados le pedimos a César Pelli a la familia de Ferrari que se queden aquí y a pedido de los fotógrafos y de los medios gráficos se viene la foto grupal aquí en el escenario les recordamos al resto de los presentes que una vez que terminemos con la foto grupal hay un cóctel en el bar de la ciudad cultural Conex para todos los premiados para sus familiares para los miembros del gran jurado y también para todos los presentes les agradecemos estos minutos de paciencia para que podamos hacer esta foto con semejante cantidad de nombres prestigiosos premiados esta noche por la fundación Conex allí hay algunas sillas sobre el escenario que tienen su nombre para que algunos de los premiados se ubiquen van los Conex de brillante a los costados el Conex de honor y las menciones especiales por trayectoria para la foto no el jurado no participa de esta foto solo los premiados ¿sí? todos los premiados solo los premiados los miembros del gran jurado no participan de la foto solo los premiados esta noche aquí faltan llegar algunos todavía esta estela de Carlotto por ahí llegando son solo unos minutitos unos segundos y aquí están estos son los premiados por la fundación Conex premios Conex 2012 a las artes visuales aquí están todos los nombres una larga lista de premiados buenas noches a todos hasta el año que viene aal ah que viene mito en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.